Más de boca Vamos preparando para que salga Para asegurarme que salga bien Compré esta yerba Genuina Un holograma Que bueno Se nota Que es la yerba de boca Está mucho más rico Pasan por atrás las bolsas volando Estamos en el Cedron Con el Repre Estamos comiendo pizza Compramos una porción porque estamos Con 70 pesos no nos ha alcanzado para nada Estamos esperando a Santiago A ver si vamos al gimnasio que va el Y vamos a hacer un poquito de pesas Y también vamos a hacer Kickboxing creo que es o algo de eso No estoy seguro la verdad Ahora le vamos a preguntar Mirá nos encontramos la tía Clau Estábamos en el Cedron y pasó justo que vení de clase Del colegio Porque ella es profesora y todo eso Y bueno nos encontramos de suerte Y mirá lo que nos trajo Bueno nos compró ahora en el kiosco acá Maranita dolca y alfajores de coleta chocolate blanco Es feliz Ay que lindo Ahora si sacame una foto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos vamos a caminar Vamos a hacer un poquito de pesas Y después vamos a caer a palo a Santiago Como cuando era muy chiquito nos quedamos a palo Igual Lo voy a entender yo Esta es la parte de arriba Mirá Habla 2 3 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 Es un profesional, santo, ¿eh? Estás un profesional Para YouTube un saludo para toda la banda de YouTube acá de Guaminí Pueden venir a visitarnos acá en la República de Matadero, Guaminí 2169 En la República de Matadero Estos coches en España no se venden Están por todos lados acá Mirá este por ejemplo también Son cochecitos más bien Muy antiguos El 70 Y allá no hay nada de este estilo Y acá está lleno Voy a ir lo mejor acá Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Tú también quieres? Se termina la mano entonces No, 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 no Un colazo en la cara me mato Bueno, bueno, bueno Me comió la oreja Bueno, a dormir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Mira lo que nos compró la tía Graciela Mielcitas Que le encantan a Gonza Estuvimos buscando por todos lugares Y no encontrábamos Mirá Etiquetá, manejále el sí ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Gracias! Dale, dale, dale Yo lo saco, yo lo saco Ay, perdón ¿De quién es? Ah, la tuya Estamos acá con Dani Dani Aguante boca Dani es el que te regaló las camisetas de Boca Cuando era chiquita Creo que está la foto Está la foto, ¿no? Pará, pará Ay, 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 ay Bueno Bueno Al final lo de las grabaciones de Disney Quedó un día Que no pudimos terminarlo todo Y va a ser mañana Lo vamos a grabar mañana Pero lo que pasa es que está lloviendo tanto Que no sabemos si mañana va a llover o no va a llover Así que... Hola Así que Mañana Veremos Por la mañana Si llueve o no llueve Y grabaremos Lo que queda O no me lo hago nada No me lo hago nada Bueno gente Eso fue todo por hoy Mañana a las 10 Vamos a grabar Lo que falta de Disney Un par de cositas Y nada Espero que les haya gustado el vlog No olviden de darle me gusta Suscribirte al canal Y nos vemos En el próximo de mañana Y nos vemos Música ¡Suscríbete!